Hola, bienvenidos. Partiendo del menú principal de nuestro libro de cálculos, vamos a ir a LGA y vamos a realizar el cálculo de estas mismas. Como sabéis, están vinculadas, ahí lo veis en la barra de fórmulas, como esta celda, que yo ahora voy a colorear en amarillo, está vinculada a carga total. Aquí lo tenéis. Esta LGA, que es la del garaje, la tenemos vinculada aquí. Es decir, que el valor que nosotros obtengamos aquí, ya lo hemos obtenido, directamente nos va a ir aquí a LGA. Muy bien. ¿Qué es lo que tenéis que hacer vosotros? Pues vincular todos y cada uno de esas celdas. Para ello, por si alguno no recuerda cómo se hace, sencillamente ponéis símbolo igual y pincháis carga total y pincháis esta celda. Y lo que tenéis que hacer es borrar esta parte de aquí, porque esto es una celda combinada. Y al ser combinada, os pone que va desde la C62 a la H62. Ahí lo veis. Desde la C62 hasta la H62. C62, que sería esta parte de aquí, a H62. Bueno, pero a Excel solo le interesa el valor de la primera celda. Y entonces, por eso vamos a borrar todo lo demás. Le damos a Intro y aquí observáis cómo ha quedado. Bien. Pues así con todas las demás. ¿Vale? Muy bien. Pues ¿qué es lo que tenéis que hacer aquí? Pues una vez vinculado esto, la hoja de cálculo automáticamente os va a realizar el cálculo. Para eso está. ¿Qué valores tenéis que modificar vosotros? Pues todos aquellos que están en rojo. Aquí, como veis, tenéis únicos dos valores, 400 y 230. Al ser trifásica esta línea, pues lógicamente todos estos valores irán en 400 voltios. El aislamiento, al ir sobre canal protectora, sobre canal protector cerrado, ahí lo veis, SCP, pues obligatoriamente el aislamiento de esos cables ha de ser para 1000 voltios. Y nosotros lo representamos aquí con uno. Ahí lo veis. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí como veis no da otra opción. ¿Por qué? Porque el eje A siempre va a llevar, independientemente de la canalización por la que transcurra, un aislamiento de 1000 voltios. Bien. La longitud de la... hay que también cambiarla y para ello os tenéis que ir al plano de AutoCAD. Voy a permitirme que lo abra. Nos vamos a plano 13, garaje planta 1. Abrimos. Vamos a abrirlo desde aquí. Bien. Nos vamos a planos de AutoCAD y nos vamos a un plano que hay aquí preparado, que es un plano con el trazado de la canal protectora. Esas líneas que veis en rojo representan el trazado de la canal protectora. Voy a cerrar esto, perdonad. Aquí. Bien. Y a nosotros nos va a servir de referencia a la hora de tomar las medidas. Observad que esta puerta mide aproximadamente como metro y medio, dos metros. Luego este tramo, que va desde la BTV que estaría situada aquí, hasta la primera centralización que estaría aquí, pues aproximadamente como cuatro metros. Vamos a ponerle. Vamos a la hoja de cálculo, que la tengo aquí. Y observad, bueno, cuatro, ocho metros. Le hemos puesto, puesto que no solo hay que medir longitudinalmente, sino también hay que pensar que esa línea baja y sube. ¿De acuerdo? Entonces, ocho metros. Y para todas las demás, pues cuarenta. Nos puede servir como referencia a este plano. Por ejemplo, esta línea que tengo aquí ahora seleccionada en rojo, pues vamos a pensar que va desde la BTV hasta la centralización del portal 3 y pensamos que esa línea mide cuarenta metros. Bueno, cuarenta, cincuenta, en esos rangos nos vamos a mover. Bien. Coseno de CIC vamos a aplicar 0,95. La máxima caída de tensión que nos permite el reglamento desde la acometida hasta el final de la LGA es 0,5%. Aquí, como veis, tampoco hay ninguna opción. 0,5%. Y por último, aquí me he permitido aplicar un factor de corrección del 0,7. ¿Por qué? Porque en las LGA habrá tramos donde confluyan, como vimos en fotos anteriores, varias LGA. Bien, pues, por eso, por agrupamiento, ahí lo veis, por agrupamiento, hay que aplicar un 0,7% según nos dicta la norma UNE. Bien, pues nada más que explicar con respecto a la LGA. Interrumpo aquí ya el videotutorial y me despido de vosotros, agradeciéndoos, como siempre, muchísimo vuestra atención. Hasta pronto.